Buenas tardes mi gente, aquí está su amiga Frank, en mi canal de Filme. Hoy estamos en la hermosa playa de Bahía de las Águas. Hermoso paraje en Pedernales. Pueden apreciar arenas blancas y agua cristalina. Una de las mejores maravillas y una de las mejores playas del mundo. Playa Bahía de las Águas.